Hello, hello, children. How are you? Fine? Very fine? Excellent. Ok, I have excellent. Yo espero que excelente, chicos. Welcome to the English class. Bienvenido a tu clasecita de inglés. Ok, muy bien. Pues primero que nada, chicos, para comenzar nuestra clasecita del día de hoy, quiero que conozcas a alguien. ¿Ya lo viste? Ok, quiero que lo observes. Está en frente de ti. Ok, it's in for now. Ok, I want to introduce you to George. Yo quiero presentarte a George. ¿Ya lo viste? Muy bien. He is George. George, ok. He is a cook and does delicious things. Él es George y él hace cosas deliciosas. Mmm. Él cocina muy rico, ¿sale? ¿Por qué? Porque es un chef, ok, or cook. Muy bien. Ok, muy bien. Pues ya que conocimos un poquito de él, ahora quiero preguntarte, ok, what is your workplace? ¿Cuál será su lugar de trabajo, chicos? Ok, George, he can work in the restaurant or the kitchen. Ok, él puede trabajar en restaurantes o en cocina, ¿cierto? Porque es lo que él sabe hacer, cocinar. Right? Ok, excellent. Muy bien. Pues ya que conocimos qué es un cook o un chef y dónde trabaja, where is your workplace, now let's go to the work. Ahora entonces vamos a trabajar, ¿sale? Muy bien, chicos. Pues para comenzar a trabajar, vamos a ir por nuestro libro, ok. Let's for my book, ok. Vamos por nuestro libro. Ok, y lo voy a posicionar en la página 119. Ok, my book in the page 190. Right? Muy bien. Y ya ves, podrás observar aquí que tienes un dibujito, ok. ¿Qué son? ¿Qué son? They are our cooks. Ellos son cocineros or chefs, remember? Ok, ¿cómo se te haga más fácil? Cooks are chefs, right? Muy bien, chicos. Pues primero que nada vamos a comenzar nuestra actividad pintando nuestro dibujo, ok. Please paint your drawing, ok. Vamos a pintarlo, ¿sale? Ok, I'm finished. Yo ya terminé, ¿ya viste? Ok, ahora quiero que observe, es algo que caracteriza a los chefs o a los cooks. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? What is it? It's a hot, right? Es el gorro. Muy bien, ok. Nosotros en inglés lo llamamos hot chef, ok. Hot chef. ¿Por qué? Porque son los gorritos de chef, right? Ok, pues nosotros, pues ya que reconocimos cómo podemos identificar a un chef, Ahora, pues vamos a ponerle un poquito de algodón, ok. Ok, put a some glue con un poco de resistor, ok. Podemos ponerlo sobre nuestro hot chef, right. Vamos a ponerle un poco de algodón adentro del gorro del chef, right. ¿Correcto? Ok, ¿ya viste cómo? Ok. Do you remember inside of the hot chef, right? Adentro del gorro del chef. Ok. Very good. Ok. ¿Viste? 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 Ok, eso ve. Muy bien, pues eso vamos a hacer en los tres gorritos, ¿sale? Please put cotton in the tree hot chef, ok. Pon algodón en los tres gorritos de chef, ok. Muy bien, y ya que hayamos puesto un poco de algodón, con eso vamos a terminar nuestra actividad del día de hoy, ¿ok? Muy bien, pues espero que hayas aprendido sobre chef y hayas conocido a George, ¿vale? De todos modos, cualquier duda, pues puedes preguntarme, ¿ok? Ok, children's. Ah, ha llegado la hora de decirnos goodbye, ¿sale? Nos vemos en la siguiente clasecita, chicos. See you in the next one. Bye.